Durante el año se habían reunido apenas siete veces. Ahora en un solo día votaron las leyes que pueden condicionar al gobierno que venga. Estuvimos ahí para contarte cómo funciona el Congreso Escribanía. Arriba las manos, crónica de un día dentro de diputados. Periodismo para todos, este domingo a las 22 en el 13. Gracias por ver el video.